difundiendo la palabra comunidad católica el santo del día hoy 21 de octubre la iglesia celebra a san hilarión san hilarión nació en palestina por el año 291 y en una familia pagana que lo envió a completar sus estudios a alejandría allí se convirtió al cristianismo y se entusiasmó con la vida de los monjes egipcios que lo dejaban todo y se iban al desierto como ofrenda de sacrificio al señor fue a conocer a san antonio abad y se quedó admirado por su bondad los ayunos y mortificaciones que hacía más adelante regresó a su patria donde se enteró de la muerte de sus padres distribuyó todos sus bienes y se entregó a una vida en soledad con penitencia y oración por amor a dios venciendo numerosas tentaciones se cuenta que cuando san hilarión ya había cumplido 22 años en el desierto y su fama de monje se había difundido por varias ciudades una mujer que era despreciada por su marido por su esterilidad se presentó ante él y arrojándose a sus pies le dijo perdona mi atrevimiento pero considera mi necesidad porque apartas tus ojos porque huyes de la que te suplica no mires en mí a una mujer sino a una afligida mi sexo engendró al salvador no son los sanos los que necesitan del médico sino los enfermos san hilarión se volvió hacia ella y le preguntó la razón de sus lágrimas cuando le contó que no podía tener hijos levantó los ojos al cielo y la animó a tener confianza luego con lágrimas en los ojos la despidió pasado un año san hilarión la volvió a ver con un hijo la fama del santo se hizo más célebre cuando una madre de familia con su marido y sus tres hijos se detuvo en gaza después de haber visitado a san antonio ellos contrajeron unas fiebres extrañas y los médicos no podían curarlos la mujer entonces iba de hijo en hijo casi muertos sin saber por quién llorar primero la señora olvidando su rango de dama rica fue donde san hilarión y le dijo en el nombre de jesús nuestro misericordiosísimo dios te imploro por su cruz y por su sangre que me devuelvas a mis tres hijos y así se ha glorificado el nombre del señor salvador en esta ciudad pagana el santo se resistía diciendo que nunca había salido de su celda y que no estaba acostumbrado a entrar en ciudades pero la madre de familia postrada en tierra repetía hilarión siervo de cristo devuélveme a mis hijos antonio los tuvo en brazos en egipto sálvalos tú en siria el monje fue a ver a los enfermos y haciendo la señal de la cruz sobre cada uno invocó el nombre de jesús y de inmediato el sudor de la fiebre brotó de sus cuerpos y probaron alimento los hijos reconociendo a su madre que lloraba besaron las manos del santo bendiciendo a dios tiempo después san hilarión viajó por diferentes lugares buscando vivir solo con dios y para dios lejos de la fama de santidad de esta manera llegó a la isla de chipre donde sumergido en la oración y las meditaciones partió a la casa del padre por el año 371 es conocido como el santo de la abstinencia y del ayuno perpetuo déjenos su petición en los comentarios si le gusta nuestro contenido por favor compártalo dele un me gusta suscríbase al canal y active la campanita gracias y bendiciones